¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el flautista Eric Salas, tlaxcalteca orgullosamente, quien nos va a platicar parte de su trayectoria y cómo es que comenzó con ese instrumento. Eric. Por supuesto que sí. Pues mira, desde que tengo memoria soy flautista. Mi familia también se dedica a las artes, principalmente a la música. Entonces, pues desde muy temprana edad siempre me vi interesado por los instrumentos. Pero curiosamente será hasta la secundaria donde conozco por primera vez la flauta. Y esto debido a la banda que existía en la secundaria donde estudié. Más adelante me empecé a integrar a la Escuela de Música aquí en el estado de Tlaxcala, de donde me titulé Convención Honorífica hace ya un par de años. Justo ahora sigo mi trayectoria como músico en el Conservatorio de Puebla. Estoy muy cerca de titularme. Y pues es que la pasión por la música siempre ha sido algo tremendo, pero la flauta en especial siempre me llamó su mecanismo, su forma. Es un instrumento súper interesante. Todos vas a la flauta y piensan que la vas a tocar algo así, ¿no? Pero terminar tocándola aquí es también una arquitectura muy bella. Y desde el primer momento en el que comencé a tocar flauta no pude dejarlo. Ahora pues que estoy generando mis temporadas de conciertos con distintos artistas o también de los trabajos individuales y me mantengo todo el tiempo tocando. Todo, todo, todo el tiempo. Precisamente, ¿cuánto tiempo ya llevas tocando la flauta? Y específicamente, ¿dónde, con quién estás presentado? ¿Solo o con un grupo, como señalas? Sí, pues ya llevo casi 15 años tocando flauta. Desde un principio siempre he estado tocando con mi hermano, Daniel Salas, también tiene sus proyectos y desde yo muy pequeño me integraba a esos proyectos. Poco a poco fuimos evolucionando ambos, hemos tenido mucho crecimiento, hemos tenido proyectos muy grandes, proyectos más pequeños, proyectos individuales, cada quien. Yo actualmente sigo tocando con él, casi todo el tiempo me mantengo tocando con él. También podemos hacer distintos ensambles. Pero principalmente yo tengo mi proyecto, mi proyecto individual, que se llama Flautástico, en donde yo saco mi propia música y me acompaño con mis pistas que también yo elaboro. Hago, genero temporadas de presentaciones con algunos otros artistas, como bailarines, como poetas, como pintores. Y ahora lo más reciente es una experiencia audiovisual que se llama Calidoscopio, que tiene apenas 15 días que se estrenó. Esto se estrenó en el Festival Inmensidad, por parte de La Culmena, y es como un proyecto en donde ya engloba muchas más cosas. Ya es un performance, ya son composiciones propias. Ya hay Euritmia, que es otra forma distinta de arte, tiene poquito tiempo que también llegó aquí a Blacks. Pues sí, a música, música en vivo y música digital. También tenemos a un artista que está pintando en vivo. Y muchas otras cosas, normalmente siempre estamos buscando muchos, muchos proyectos. En esta ocasión traje mi proyecto individual con una selección de música clásica o de música académica. Todos los mejores, para que también fuera un poco didáctico este concierto y más o menos un poco lo que estoy haciendo por ahora. Sí, recordar que estamos en el Café Galería Tíbet, aquí en la ciudad de Santana. Vamos a ver un pequeño paneo donde este fin de semana hubo un bazar artístico y artesanal. Y bueno, ¿dónde se te puede encontrar o dónde te puede conectar contigo y conocer más de tu trabajo? Claro que sí. Principalmente ahorita la red social que estoy trabajando es el Facebook. Ahí me pueden buscar como Erick Salas, me verán de inmediato con mi flauta, siempre creo. Ahí es donde me encontrarán, pueden mandar su sitú y notificar solamente que me han visto en este medio. Y con gusto serán aceptados. En esta red social es realmente solamente para estar constantemente subiendo trabajos, ¿no? Que ellos vean los trabajos multimedia que realizamos o demás trabajos artísticos, fechas de presentaciones. Incluso hay un momento de chat en vivo donde la gente me sugiere, oye, ahora quiero escuchar esto, puedes grabarlo, puedes hacer un arreglo. Y dentro de este Facebook ya están los enlaces hacia un blog donde ahí está todo mi material artístico. Desde biografía, trabajos artísticos pasados, fotografías en general que han tenido. Pero sobre todo ahí tengo todas mis composiciones, todas mis partituras, se pueden descargar gratuitamente. Ahí están los enlaces a Facebook para que vean todos los videos, pueden descargar mis discos completamente gratis a través del blog. Pero el principal contacto es en Facebook y ya de ahí se pueden redirigir a todas las demás plataformas. Oye, ¿y qué tan amplio es tu repertorio ya a la fecha? A la fecha creo que es bastante amplio porque lo he trabajado de distintas maneras. Tengo repertorio clásico, el repertorio académico, con suite para dos flautas, para tres flautas, suite para flauta sola, algunos ensambles para banda sinfónica, algunas piezas para piano e instrumento en sol o en do o en si memori. Además de muchos otros proyectos, tengo también algunos arreglos sinfónicos, algunas adaptaciones de música popular. Y ahorita lo más reciente, la suite en movimiento, que es una exposición donde van a encontrar todos los poemas, todos los dibujos. También tengo caleidoscopio que se está preparando, este proyecto que es reciente se está preparando. En un par de semanas o ya en una semana estará el disco completo con toda la presentación, con los poemas y toda la partitura. Hay muchas, muchas cosas. Quizá todavía no están muy llenos, pero los invito a que me sigan y poco a poco iremos creando esta comunidad más grande para que todos tengan acceso a la música tlaxcalteca y completamente gratis. Finalmente, ¿qué consejo puedes tú darle a aquellos jóvenes o incluso personas ya más grandes que de pronto encuentran una nueva opción para desarrollarse, en fin, de poder tocar un instrumento o dedicarse en específico a la música, a todo esto? Por supuesto. Yo creo que nunca es tarde para las personas. Algunos iniciamos más jóvenes, otros inician más tarde. Pero la música siempre te va a llevar a algo bueno. Yo creo que la música es algo bueno. Siempre yo creo, estoy seguro más bien completamente que la música es algo bueno. Y si nos acercamos a algo bueno, pues entonces estamos creando gente buena. Entonces yo les digo, hagan música, no le tengan miedo. O sea, la música es todo un mundo maravilloso, totalmente maravilloso. Vamos a recortar mil cosas, mil experiencias, personas increíbles. Y creo que si realmente deciden entrar a la música y tengan el valor de hacerlo, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Siempre hay gente que sabe apreciar lo que hacemos. Y elijan el instrumento que más prefieran siempre. Yo creo que es lo más feliz que nos puede hacer también, ¿no? Encontrar algo, ya sea como hobby o sin carrera. Mucha gente lo hace por hobby y está súper padre, ¿no? Porque tengan su instrumento favorito con ello. Siempre es ahí un refugio. Yo, por ejemplo, con mi flauta. Y es para mí todo. Ya consigo la vida de dos formas. Como la vida de mi flauta y la vida de esta posición, que es como lo que quiero hacer siempre. Háganlo. Acérquense a la música. Y sobre todo consuman música, ¿no? Consuman música de los artistas tlaxcaltecas. Yo les aseguro, de veras se los aseguro que aquí en Tlaxcala hay muchísimo talento. Muchos, muchos músicos jóvenes, unos más grandes, pero repleto de talento. Porque uno puede venir a dar conciertos y sonar, pero ¿qué sería de nosotros si no hay quien nos escuche? Sería música al aire. Sí, claro. Entonces, sobre todo también eso. Consuman a los músicos tlaxcaltecas y comparten sus presentaciones, vayan a sus presentaciones. Y no solamente a músicos, a todos los artistas. Porque esto está en la silla de un tlaxcalteca. Ok. Oye, aprovechando, me faltaba preguntarte desde tu punto de vista o desde la posición que tienes, ¿cómo está el asunto de los, digamos, apoyos a los artistas? ¿Tú cómo has sentido la situación con las anteriores y nuevas administraciones de los tres niveles? Yo te voy a ser sincero. Yo he buscado mucho apoyo durante muchos años y no lo tengo. No lo he tenido. La mayoría de las presentaciones que yo genero, casi siempre tengo que estar invirtiendo yo. Todo, todo, toda la parte económica. Es bastante complicada. Bastante, bastante complicada la parte del apoyo económico. Y, claro, algunas veces todavía hay lugares en los que prácticamente hay que ir a tocar completamente gratis y terminas invirtiendo lo poco que te cuesta. Ser músico es complicado en ese aspecto. Necesitamos, para ser buen músico necesitas buenos instrumentos, buen equipo de audio. Algunas veces tú vas a tocar, pero no suenas como tú quisieras, porque el equipo de audio no es lo que tú esperas. Entonces, pues debería... Yo siento que también para aumentar la cultura, pues también hay que aumentar los ingresos. Aquí en Tlaxcala ha sido difícil. A mí me han rechazado ya muchas becas. Y cuando van a tocar, pues hay poco recurso. Entonces, el judiólogo es un poco complicado, pero siempre sale, ¿no? Siempre encontramos la manera de hacer arte. Y eso es lo más importante. Pues, muchas gracias, Eric Salas. Plautista, nos interrumpió un poco el tren, pero tenemos su testimonio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos. Hasta pronto. Saludos.